muy difícil. Y vea, como para que se termine de convencer, mis queridos amigos, datos interesantes acerca de precisamente el trabajo que viene efectuando el presidente de la república. Datos ampliados, como el ciudadano no ve un solo aspecto positivo del gobierno. Bueno, datos ampliados de encuestas que se han desarrollado en estas últimas semanas, precisamente porque ya no pueden hacer más debido al mundial. Entonces, de aquí hasta el próximo año. Nada de lo que se pregunte en este tiempo va a tener un peso debido a la carga futbolera que existe y también a la carga de fin de año. La ciudadanía siente que está perdida con el presidente Guillermo Lazo. Los números sobre su gestión son muy bajos en todos los aspectos, desde su aprobación y credibilidad hasta su desempeño en el manejo de crisis económica. La inseguridad y el combate a la corrupción, según tres encuestadoras. Tres encuestadoras. O sea, ni siquiera es que solamente una. Tres. El primer mandatario cuenta con una credibilidad que va promediando del 12 al 14. Esto de las tres firmas. Perfiles de opinión con un 11%, Market con un 13% y CIT Gallup con un 19%. Es decir, una de cada 10 personas le cree al presidente. Solo una. Una persona de cada 10. ¿Cuál es esa una? Métale un cocacho. O sea, ¿se imaginan ustedes? ¿No? ¿Se imaginan ustedes? ¿No? ¡Qué desgracia con este presidente! El otro, ¡Sí, qué vaina! No hay nada. El otro, ¡Qué bestia! No hay inversión. Y nunca falta un man en un gile. Y yo sí le creo, presidente. Y yo sí le creo. ¿Cuál es el problema? Te queremos, Guillermo, te queremos. Te queremos. Te queremos. Te quiero. Ya está bien, ya me voy. Ya, mayoría gana. Está bien, me la saco. Pero yo tengo derecho, ¿no? Te queremos, Guillermo, te queremos. Te queremos, Guillermo, te queremos. Te queremos, Guillermo, te queremos. ¡Uno de cada 10! Solamente uno, qué desgracia. ¡Qué pena! Sigamos. Solo uno de cada 10. Ok, sigamos. Sin embargo, las encuestadoras coinciden en que el inicio del Mundial y los festejos de fin de año podrían favorecer la percepción de los problemas del país y la gestión del presidente y otras funcionales del Estado. Por eso no se encuesta en estos tiempos. Por eso las encuestas terminaron antes del Mundial. Sí, totalmente, ¿no? La gente está futbolizada. La encuestadora Market arroja resultados desastrosos, pero esperados, sobre el mandatario en diferentes frentes del Ecuador. La desaprobación es generalizada y causa tanta indignación que la ciudadanía ve como salida para avanzar a la propia sociedad civil y al empresariado. ¿Qué piensa la gente en una escala de buena o mala? Punto número uno, manejo de asuntos políticos internos. 8% buena. ¿Cuánto de mala? 92%. En manejos de asuntos políticos internos. Miren. En educación. No puedo poner este cuadro en mi querida producción. No, no creo. Pero póngame pantalla compartida entonces, ¿ya? Para tener este cuadrito y que la gente pueda conmigo ver lo que yo estoy viendo. Muchas gracias, mi querida producción. Ahí está. Manejo de asuntos políticos internos. 92% mala. 8% buena. Educación. 72.8% mala. 27.2% buena. Educación. Igual, 72% es muy mala. Salud pública. 85.9% de percepción mala. Y solo el 12.2% buena. Creo que es evidente. No hace falta ahondar mucho en el tema. Sobre lo desastroso que ha sido el manejo de la salud pública. Sobre la falta de inversión en el sector de salud pública. Sedatos, dice Carlos Sedatos. No, no hay Sedatos. No creo que Sedatos esté ahí. Porque ya dijera Sedatos. No, creo que es otro. Galup es otro. Desarrollo de actividades productivas. 87% mala. 12% buena. Creación de empleo. 90% mala. 9.4% buena. Uno sí se pregunta, ¿cuál es ese 10%? Ese 9%. Da ganas de averiguar, ¿no? Para entrarle a cocacho. Pero la gente no es loca. El sentir la percepción del ciudadano es una cosa muy real. Y si ellos te dicen que el 90% percibe y siente que hay una mala ejecución en la creación de empleo, es porque no hay empleo, mis queridos amigos. Señor presidente, la gentecita que sale a las carreteras a tratar de tirar tierra como especie de parche y luego decirle, colaboren, ayúdenme con dinero. Eso no es trabajo, Guillermo. Guillermo, eso no es trabajo. Yo estoy seguro que el presidente pasa y, ¿será posible? Y la gente, colabore, colabore. Guillermo, vean, señores, cómo genero empleo. Acérqueme un ratito. Venga. Hola, hola. ¿Cómo está mi querido ciudadano? ¿Qué está haciendo? Nada, presidente, aquí trabajando. ¡Oh, qué maravilla! ¿Y cómo así? Bueno, pues lo que pasa es que la calle está dañada y ahí nosotros salimos y aprovechamos para echarle una tierrita y que la gente nos colabore. ¡Uh! Es decir, que tener la calle dañada ha generado una fuente de ingreso para ustedes. Bueno, pues, si usted lo dice así, presidente, pues sí, puede que sí. ¡Bravo! Entonces, mi querido ciudadano de escasos recursos económicos, ¿qué quiere usted? ¿Que le arregle la calle o que no le arregle la calle? Escuchen esto, es importantísimo. Esto es lo que no saben estos analistas de Bélgica. Bueno, la verdad es que, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, ¿no? Si usted arregla la calle, ¿ya cómo trabajo yo? ¿Usted me quitaría el trabajo? ¡Ahí está! ¡Esa es la respuesta! ¡Yo no puedo quitar el trabajo! Entonces, que la calle se quede así. Sí, que se quede así, más claro. Esa es, será posible, Guillermo, el generador de empleo. Señor presidente, los tramitadores no son trabajadores. Los tramitadores no entran en la categoría de empleo. Es que si tú le preguntas al lazo, te agarra eso. Conducción económica, 89.8%. Mala. 10.2%, bueno. La conducción económica, ese 10%, tranquilamente, tranquilamente, el círculo de panas y de amigos. Construcción de obra pública, 86%. Mala. 13.5% buena. No hay obra pública. Volvemos al tema de las carreteras. Volvemos al tema de las escuelas. Volvemos al tema de lo que, de todo lo que signifique crear algo. No existe. Seguridad ciudadana. 92%. Construcción de vivienda. 84%. Mala. Acuérdense. Calificación mala. Y por último, manejo comunicacional. Totalmente mala. 86.1%. O sea, si esto no es un dato para preocuparse, ¿qué pasó? Se acabó. Aún no, oye. Alonso. Despiértate. Si estos no son datos para preocuparse, presidente, no sé qué será. Los problemas de la ciudadanía. La ciudadanía, ¿qué es lo que percibe como problema principal que quisiera que se solucione? La delincuencia. La delincuencia está en el primer lugar. Nadie puede trabajar porque le roban. Nadie puede progresar económicamente porque le clavan la vacuna. ¿Ok? Entonces, la corrupción está en el primer lugar de las preocupaciones del ecuatoriano. Luego le sigue el desempleo. Luego le sigue la crisis económica con el 19%. Luego está la corrupción. Miren cómo es el dato interesante, ¿no? A la gente no le importa tanto la corrupción. Pero sí le preocupa la delincuencia. Miren lo irónico. Mala administración. El narcotráfico está en preocupación del ciudadano en un 5%. No hay tanta preocupación, ¿no? O sea, no es un problema que hoy lo esté acabando. Miren, miren este dato curiosísimo. La gente incluso... A ver, déjenme para no equivocarme. Nueve de los problemas principales... Ya. En porcentajes de ciudadanos es mucho menos el porcentaje de ciudadanos que cree que puede tener un problema de salud por sobre los problemas de la delincuencia. En pocas palabras, al ciudadano le preocupa más la delincuencia que su propia salud. Tiene un poco de lógica, ¿no? Tiene un poco de lógica en el sentido de que, hermanito, yo a la final, si me... Por decirme, fracturo un brazo, bueno, ya, me juro, pero si me matan, no revivo. Entonces, sí hay una relación muy clara, ¿no? A nivel de las ciudades, los resultados son... Bueno, la delincuencia sigue en primer lugar. Acá era... Sí, de la ciudadanía y de las ciudades. La delincuencia siempre está en primer lugar de todos los índices, mis queridos pillolincillos. Por ahora.